¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, hola! ¿Dónde está, bradita? ¿Y allá está el mochichón? ¡Y mira mi anillo! ¿Tu anillo? ¡Hola! Oigan, hoy es sábado y ya nos vamos al cumpleaños de Susi. Cumpleaños y va a festejar en un restaurante japonés. A ella le busca. ¡Mira mi blusa! ¿Qué, mi amor? Ah, quiere que les enseñe todo su outfit. Déjenme enseñárselo, chicas. ¡Y esta es como la blusa! Espérame, espérame. ¡Esa es como están las blusas chinas! A ver, ahí está. A ver, voltea para acá. Quiere enseñarles su look, chicas. Nada más que yo te veo una manchita ahí. Debes de traerme una... ¿Cómo se llama? Una wipey. ¿Qué comiste? ¿Capsule? Ahí se te ve tu manchilla. Ya nos vamos, chicas. Ella anda bien coqueta con su outfit. Quería que se lo pusiera. La ropita que trae, chicas, tanto los zapatitos son de Walmart. Son de Walmart. ¿Sabes qué tengo aquí adentro? Mándeme, amor. ¿Sabes qué tengo aquí adentro? ¿Qué trae? Ahorita la voy a sacar. Ok, tráeme una wipey para limpiarte la blusita, ándale. Miren, yo les enseño mi outfit. Traigo esta blusa que ya me había puesto, creo que para el 14 de febrero. Bueno, no 14 de febrero, celebrar el 14 de febrero con una de mis primas. Y me puse este pantaloncito blanco y estos shoes rositas. Así se me ve de perfil. Me hace justicia el pantalón blanco. Y la blusita también. Les digo que el peplum es lo mejor para que no se te vea pancita. ¿Te gusta, Mochi? Me encanta. ¿Te gusta cómo se ve el pantalón? Sí. ¿Sí? Ok. Al rato te digo que tanto me gusta. A mí también me gustó, chicas. Me gustó mucho este look. ¡Hola! Ya llegamos al restaurante. Miren, les voy a enseñar. Es un restaurante... ¿Cómo se llama, Mochi? Hichibachi? Hibachi. Hibachi sushi. Estamos, ¿qué? ¿En el norte? Es en Dallas, Texas. Claro, estamos en el norte. Está bien bonita la entrada. Ahorita se las enseño. Susi ya está adentro. Pero hoy no es su cumpleaños. Es hasta el lunes. Pero le vamos a festejar. Miren, así está la entrada. Así está la entrada. Ahí hay un puentecito. Allá está. Ahorita les vamos a decir a ver si está bueno. ¡Ay, qué padre, Mochi! Es un laguito, ¿verdad? Bueno, no laguito. Es un puente, un puente. Miren, ¡ay, qué padre! Aquí para tomarnos unas fotos. ¡Bom, buen! Ahorita, ponte ahí con tu primo. Ahí se ve padre. Yo creo que aquí está padre. Pásale, mi amor. Ahorita. ¿Eh? No, pero es hasta que salgamos. Vente. ¿Dónde está? ¿Dónde está tú, Susi? Oigan, se ve padre aquí. Parece como en las películas. ¿Dónde está Susi? ¿Dónde está tú? ¿Dónde está un parrilla? ¿Eh? ¿Dónde está el lollipop? ¿Lollipop hasta el final, mi amor? Sí. Ahorita. Allá atrás. En la cocina. ¡Hola! No, pues es que dijeron que... Ah, pero acá estaba bien nice. Parecía película. Sí, pero los que querían parrilla, ya que está la parrilla. Allá está tu madre. Ay, aquí no me gusta. Ahí está la cumplanera. ¿Aquí ponen una parrilla o qué? Ya nos sentaron en el área aquí donde está el comal. Para hacer las tortillas. Miren. Ahí está el comal. Ahí las van a hacer, ¿verdad? Sí. Las tortillas. Ay, toda emocionada. Tú querías venir a este lugar, ¿verdad? Oigan, miren lo que encontré aquí. Dice, el mochi fue el que me dijo. Dice, mochi ice cream. ¿Le vamos a pedir, bombón? ¿Eh? Para que vean, en todos lados estamos, chicas. Mochi, mochi, mochi. Bueno, tú, estás en todos lados. Yo estoy. Papi, goto. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué le dieron eso? Se lo dan a todos los niños. Ah, bueno, regresa la limonada para no pagarla. ¿Qué? 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 Eres una tonta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y qué más? ¿Dónde están los helados? ¿Y los chocolates no cuentan o qué? ¿Chocolates no cuentan? Y otro Play-Doh. Otro Play-Doh. Tres Play-Doh para que haga sus helados. Mochi, ¿y por qué los helados? Oye, mi canasta, ¿dónde está? ¿Eh? Mi canasta. Tu canasta, acá va a estar tu canastota. Tu canastota. A ver, miren. Tres papitas. Papitas, oye, pero allá está la cámara. Tres papitas. Tres papitas y unos marcadores, mi amor. ¿Unos marcadores? Ajá. ¿Tiene una etiqueta? Así vivo yo llevándome las etiquetas a todos lados. Y unos para el conejito, para que se coman las de estas. Y mira, una etiqueta. Y unos chocolates. ¿Te gustó? Sí, está la cara. ¿Sí? Pues ven a darnos un abrazo. Dale un abrazo a papi. Dale un abrazo a papi. Y mi beso. Te queremos mucho, mi amor. Chicas, esta Karen Barrera, creo que se llamaba, la que se ganó la LOL y es de Tijuana. No se ha reportado, chicas. No se ha reportado. Así que, Karen, comunícate, ¿no? Por favor. Si no, voy a agarrar a otra persona porque pues ya tengo que mandar la LOL y a ver si les les mando otra LOL o otra cosita más. ¿Ok? ¿Qué dices? Abrorita, dale un abrazo a tu abuelita. Dile gracias. A ver, déjame ver uno que no tiene chocolate. Oye. Te dice gracias. Miren, sus abuelitos le regalaron estos para, mira, para burbujas, para asar de comer. A ver, vamos a Santi. Un conejito. Oye, qué afortunada, Brorita. Deja ahí esto y ahí acomoda los huevitos, ¿ok? Ten tu canasta. ¿Y dónde está Santi? Está ahí, abuelita. Está abuelita. Ahí están esperando a que recojan los huevitos. ¿Quién ganas, qué chocolate? A Aurorita le tuvimos que poner una chacatita porque está fresquecito. ¡Estéfano! ¡Estéfano! ¡Qué bonito tu vestido, Gracie! Gracias. ¡Qué bonito! ¡Ay, yo las veo! ¡Agarren sus canastas! ¡Ay, no estén peleando! Espérense. ¿Qué es? ¿2018, 2017? ¿2018 va? Sí. ¡Pascua 2018! Ya va a empezar. No estén jugando porque cuando digan huevos no van a alcanzar. ¡Ay! 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 ¡Tres! ¡¡Tres! ¡Bero! ¡Crorruón, corran, corran, corran! ¡Aordinita, ahá hay un montón! ¡Allá! 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 ¡itting! Deja, Julio, ahí no hay nada. ¡Corran,ите,iles! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Santi, hermoso! ¿Qué dijiste? Ay, hermoso Corran, corran Corran ¿Dónde? Mira acá, mi amor, acá, acá Estefano, no Estefano, yeah ¿Ya tienes muchas? Conta, Gracie, que nos da A ver, amorita El azul, el azul, el azul Ay, preciosa Oye, son un chorro de huevitos Todos grabando con su celular Correle, correle, te lo agarran Correle, mi amor, correle ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¡Sí! Ya, ya la quito, ya la quito Ay, Pedro, no me había salvado ¿Qué? Ahora, yo y mi vestido ¿Dónde te caes, Santi? ¡Santi! ¡Ay, qué belleza! ¡Santi! 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 ¡Apá! ¿Qué tanto haces? ¡Cochita! Ay, apá Ya le ayudaste a tu hija a buscar huevos, Mochi Ni la ayudaste ¿Cuántos agarraste? ¿Eh? ¡Wow! ¿Y tú, Estefano? Muchos ¿Te viste que tu sobrino trae un tatuaje? ¡Lo sabe! ¡No! ¡Todos digan Happy Easter! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Happy Easter! ¡Ay, precioso! ¡Salir! ¡Está caliente! ¡Ahora sí, mi amor! ¡Vámonos!